qué tal amigos de rancho grupero nos encontramos en tecolutla veracruz y estamos con una gran amiga bueno estamos con mónica mónica cuéntale a la gente dónde estamos pues estamos aquí en tecolutla veracruz en su restaurante teco fish el teco fish teco por tecolutla y de pescado así entonces venden pescado aquí es correcto pescados y mariscos lo que lo que están viendo en pantalla lo que lo que nos invitaron aquí en el restaurante está riquísimo hoy nos tocó nos tocó guachinango guachinango al mojo de ajo que es mi favorito y bueno por ahí tenemos a alguien de producción que le gustó no quiere pescado presioné pescado hay opciones no como ella que no comió pescado claro que sí como mencionaba también tenemos mariscos puede ser camarón pulpos pulpos adobados muy rico muy solicitado también por el público por la gente que nos visita o hay gente que no le gusta pescado ni marisco bueno se le ofrece también lo que es la tan pequeña que viene acompañado de sus papas de frijoles refritos enchiladas y plátanos fritos o sea que no se preocupe si no les gusta el pescado también pueden venir pero a los que les gusta el pescado tienen que venir de la fuerza porque está increíble aparte de eso tenemos una bonita vista cuéntale cuál es la vista que tenemos a la gente que estamos viendo ahorita en pantalla claro que sí lo que es el río precioso río muy bonito las lanchas aquí es el embarcadero de las lanchas azules lanchas azules a dónde van esas lanchas azules van a hacer el recorrido por lo que es la cueva del silencio la cueva del pirata en fin donde están las gaviotas es muy bonito o sea que pueden venir a hacer su recorrido y luego se vienen a comer un pescadito bien rico aquí unos mariscos no también bebidas de todo hay aquí si tenemos piñas coladas micheladas micheladas preparadas con mariscos cervezas ahora sí que de todo y bueno tienen que venir está facilísimo llegan a gutiérrez zamora de gutiérrez zamora llegan a tecolutla les vamos a dejar la ubicación del gps en el mapa para que lleguen fácil el teléfono redes sociales como te pueden encontrar si quieren hacer una reservación o avisarte sabes que ya vamos para allá si el teléfono es 22 91 4 8 8 2 6 6 y tenemos página en facebook nos nos encuentran como teco fish restaurant así nada más teco fish ahí vamos a dejar todo todos los links en la descripción del vídeo bueno la gente que nos está viendo a través de los diferentes canales nos pueden echar por ello un whatsapp una pregunta y nosotros les damos la información cómo llegar aquí te agradecemos ante la cámara estuvo riquísimo hay de veras estamos platicando antes de entrar a cuadro que hay una promoción para cumpleañeros cómo está la cosa ver cuéntame bueno mira todo el cumpleañero es decir tú cumples años el día de hoy puedes venir mínimo con tres personas el consumo para el cumpleañero es totalmente gratis se le festeja se le da su postre se le ponen mañanitas y bueno aquí lo festejamos ustedes nada más vienen aquí y nosotros los consentimos a venganse para acá bueno el 24 de abril vamos a andar dando aquí la vuelta si vamos a andar dando la vuelta porque es mi cumpleaños y bueno los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de internet rancho grupo internacional en todo internet ya sea youtube facebook instagram que tenemos por allá snapchap twitter bueno todo lo que es internet pongan el rancho grupo internacional y van a encontrar ahí las indicaciones de cómo llegar algunas fotos de que estuvimos aquí disfrutando de la comida y de la vista y bueno recuerden taco fish en facebook teco fish la ando poniendo yo el taco no es teco fish porque es que me son los tacos de cochinango teco fish te agradecemos te agradecemos agradecemos a la gente que nos está viendo en este momento y bueno vamos con más de rancho grupo internacional y estuvimos con mi amiga mónica continuamos